Hola chicos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Saludos Aromáticos En esta ocasión vengo con otro fantástico perfume de una casa que hace tiempo que no vuelvo a traer al canal pero que ya le tocaba, ya va siendo hora de volver a traer a Truzardi por supuesto con el fantástico perfume Truzardi Reflexo Si queréis ver mi reseña, quédate que comienzo después de la intro Saludos Aromáticos Bueno chicos, tal y como les dije al principio del vídeo hoy vengo a traer esta fantástica fragancia de la casa Truzardi Truzardi, una casa que quizás no esté tan hipeada por la comunidad pero que tiene grandísimas fragancias como esta que yo les traigo aquí En este caso hoy voy a hablar de Truzardi Reflexo Truzardi Reflexo, fragancia lanzada en el año, el atomizador es espectacular por cierto aquí tienen la manera que atomiza, es una cosa espectacular Fragancia lanzada en el año 2017 y nos encontramos con notas de manzana, nos encontramos con bergamota nos encontramos con notas de cuero, de abatonca, de vetiver, de lavanda, etc, etc, etc es increíble pero más allá de las notas chicos, que nos encontramos en este perfume este perfume chicos, para mí, para mí, tiene una prestancia increíble un olor increíble, un desempeño increíble y sinceramente, para ser un perfume de diseñador creo que está muy a la altura de perfumes de nicho o niches en prestancia, en olor y en desempeño es decir, es un perfume muy completo un perfume yo lo veo un carácter un poquito más de otoño o invierno es la prestancia que a mí me da porque a pesar de que tenga esa salida de manzana que es muy perceptible y esa parte de bergamota, que le da ese toque cítrico en la salida pero a los poquitos minutos ya empieza a emerger esa parte más oscura tiene una lavanda no la típica lavanda de barbería la típica lavanda inglesa, antigua, para nada es una lavanda que lo que le aporta es ese toque herbal y luego sí que es verdad que notas muchísimo ese dulzor de la batonca tiene cuero y tiene vetiver también lo que le confiere esa parte herbal, cueroza en la parte de fondo con ese toque dulce, chocolatoso aportado por el abatonca que saben ustedes que el abatonca tiene ese matiz vainilloso, chocolatoso que le aporta a los perfumes pues esa densidad y ese toque un poquito más gourmoncito sin llegar a ser gourmand porque este, en este caso, no representa un postre ni huele a postre, ¿no? que es lo que normalmente nosotros definimos como perfumes gourmand son esos perfumes que nos dan, que nos rememoran postres cosas dulces como tartas o como chocolates o como ese tipo de cosas, ¿no? pero bueno, volviendo a trussardi reflexo una fragancia, como digo, que parte con esa parte frutal cítrica pero que enseguida se ve mermada y empieza a aparecer esa lavandita esa parte un poquito más oscurita de la batonca del vetiver, del cuero y ya la fragancia se torna una fragancia bastante más potente bastante más de carácter nocturno y bastante más para un clima un poquito más frío bajo mi punto de vista siempre yo he dicho lo mismo ustedes pueden utilizar la fragancia en cualquier momento, situación o circunstancia pero siempre con mesura y sabiendo que un día de calor como yo aquí hoy, cuando estoy grabando este vídeo que son las 10 de la mañana y estamos a 20 y pico grados pues obviamente no es lo más adecuado o sea, el trussardi reflexo no es lo más adecuado para un día como hoy pero bueno, si después por la noche bajas las temperaturas y vas a ir a una cena o a un evento o vas a quedar con tu pareja o lo que sea y quieres ir oliendo rico y no hace mucho calor está muy bien Proyección y Estela que yo sé que es a ustedes lo que les gusta porque a ustedes si no proyecta y no dura a ustedes no les gusta el perfume porque ustedes tienen el concepto mental de que todo tiene que durar 48 horas y no es así pero en el caso de trussardi nos encontramos con una duración en piel de más de 12 horas cuando digo en piel vuelvo, repito y recalco me refiero a que tú notas la fragancia 12 horas después se los digo porque no, es que eso no dura 12 horas dura 12 horas en piel yo siempre matizo la longevidad es que tú todavía te la anotes en piel vale y si tú te la anotas en piel 12 horas después para mí dura 12 horas ahora bien ¿cuánto proyecta, Adrián? lo que proyecta en mí en mi piel es aproximadamente de metro a metro y medio durante unas 4 5 horas ahora bien proyectándotela o sea esprayándotela en piel vas a hacer que tanto la longevidad como quizás la estela el chila se vea un poquito más alargado pero cumple muy bien su función un perfume que te lo siente y te lo sienten que huele rico huele a un perfume caro no es un perfume caro bueno a ver matizo este perfume los trussardi donde yo los compro están en un rango de precios entre los 40 los 60 euros más o menos porque cada perfumería aquí tiene un precio ellos juegan un poco con los descuentos después bla 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 pero bueno es un perfume que está a precio de diseñador es un perfume diseñador ¿merece la pena? para mí sí no es un olor súper común que te lo vayas a encontrar en todos lados quizás y solo quizás este perfume pueda ir más o menos dentro de un sector o de un olor parecido a lo que nos podríamos encontrar en Laura Biagioti en Roma de Laura Biagioti por ejemplo por ejemplo va en ese tipo de perfume vale va por esa onda olfativa ¿vale? pero es un perfume riquísimo o sea a veces nosotros pues decimos no es que esa marca Trussardi hizo que bueno una marca que es antiquísima y que hace muy buena fragancia algunas están mejor otras peor pero eso depende del gusto del consumidor la botella está muy guapa es una botella con unos toques labrados vienen con la plaquita Trussardi reflexo ¿sabe? es una botella bastante pesada la verdad que a mí me gusta mucho tiene que como la botella está como tiene una hendidura hacia adentro y aquí pone Trussardi reflexo el taponcito taponcito muy de plástico no pesa nada plástico y quizás aluminio el sellito de Trussardi el atomizador como ya dije un buen atomizador y es una fragancia que para mí tiene una prestancia increíble como digo otoño e invierno yo lo veo estupendo para ir a una oficina a trabajar para ir a trabajar en esos climas un poquito más fresco una cita huele bien huele bastante varonil yo la veo unisex como todo en la perfumería pero quizás este puede ir a un espectro un poco más masculino que femenino pero las damas pueden usarlo sin ningún tipo de problema porque ya sabéis ustedes que el concepto mío de la perfumería es que todo es unisex siempre tú te encuentres a gusto y feliz llevando el perfume ¿vale? partiendo de esa premisa todo es unisex ahora si tú tienes prejuicio y no te gusta ponerte perfume de chica o que las marcas digan que es para chicas totalmente respetable pero te estás perdiendo grandes joyas y grandes experiencias olfativas y sobre todo grandes piropos que sé que es lo que a ti te gusta que las chicas te digan que eres el rey del mambo y que se enamoran porque hueles increíble perfume no liga liga es tú compañero liga es tú el perfume es un complemento que ayuda a iniciar una conversación o a girar una cabeza pero no liga el perfume liga es tú con tu personalidad y con tu persona chicos yo no tengo más que decirles no me voy a redundar para monetizar los vídeos 20 minutos porque no tiene sentido ni circunstancia esto es rápido y directo buen perfume recomendadísimo que lo huelan yo no sé si Trusardi y en este caso Trusardi Reflexo está en todas las perfumerías de todo el mundo me refiero a Latinoamérica y tal no lo sé porque sé que hay ciertas marcas que no llegan a Latinoamérica pero si tienen la oportunidad de toparse con este perfume y lo prueban créanme créanme que se van a sorprender de la calidad la prestancia y el performance que tiene esta maravilla de Trusardi Trusardi Reflexo chicos yo como siempre les digo y es la mejor forma y la mejor manera que yo he tenido para aprender en este mundo de la perfumería la mejor forma siempre es oler oler y oler yo les mando un fortísimo y afectuoso saludo aromático y hasta la próxima amigos chau chau ¡Gracias!